hola chicas y chicos como están bienvenidos en el rincón de crossy hoy les traigo esta nueva propuesta de estos hermosos aretes miren qué belleza ven aquí hay una demostración hecho en cristales y esto en mostacilla miren qué belleza de verdad son muy lindos de verdad que sí y muy fácil de hacer les cuento que estos aretes que vamos a realizar o que vamos a realizar hoy este vídeo es gracias a la tienda 3GEMA que nos hizo llegar los materiales y a una amiga muy querida que se llama de mayas y solos y ustedes saben yo les voy a dejar la información para que también sigan a may y también sigan a la cuenta de 3GEMA doña sandra como nosotros le llamamos no mando no hace llegar una gama una gama preciosas de mostacillas de mostacillas y super duos una cosa miren de verdad hermosas tienen muchos colores miren miren qué belleza para hacer muchas muchos accesorios bellos bueno chicas aquí le voy a dejar miren nuestra mesa se ve llena pero vamos a utilizar muy pocos materiales miren la parte de atrás del arete quiero también comentarle algo antes de innumerarles los materiales quiero que se definen esto miren este lo elabore con el hilo con el hilo nylon si ustedes pueden ver no sé no se ve nada del hilo este lo elabore con el hilo limon y si ustedes ven se le ven unos pequeños detalles en hilo por ahí se por eso hice todos modelos diferentes para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver la diferencia cuando lo hagan con el hilo con el hilo nylon o con el hilo limon o con el hilo de su preferencia y aquí agregamos unos cuantos detalles pero viene siendo el mismo arete que tiene siempre el mismo diseño del arete entonces sin más probando lo vamos a empezar para hacer estos hermosos aretes vamos a utilizar cristales del número 4 vamos a utilizar cristales del número 6 mostacillas del número 8 vamos a utilizar unos enganche laminado de su preferencia si gustan ustedes lo pueden hacer otro botón perfecto utilizaremos mostacillas de la número 11 las pinzas tijeras y utilizaremos los super duos miren qué belleza de super duos utilizaremos super duos y vamos a utilizar un botón o un cabuchón plano estos miden 20 milímetros tienen 20 milímetros miren y es totalmente plano si ustedes gustan lo pueden hacer con otro con otro cabuchón yo lo voy a hacer con este para mostrarlo vamos a utilizar una aguja número 10 o las que tengan y vamos a utilizar una yarda de hilo solamente utilizaremos una yarda de hilo entonces vamos a recoger nuestra mesa vamos a mover esto para acá para empezar a trabajar bien chicas miren aquí tengo insertada 8 super duos intentar intercaladas por las mozas sillas 8 miren por las mozas sillas 8 doradas si ustedes pueden ver miren aquí están las super duos intercaladas con las mozas sillas en super duos y mozas sillas a esto le vamos a dar la vuelta y lo vamos a repasar y vamos a hacer dos nuditos bastante fuerte vamos a pasarla por debajo así miren ya que hemos repasado vamos a hacer un nudito fuerte y haremos otro nudito así ahora cortamos el exceso de hilo ven así tiene que quedar ahora vamos a subir así vamos así hacia el super duos de arriba subimos al super duos de arriba jalamos nuestro hilo y vamos a trabajar con los cristales del número 4 con estos y vamos a pasar un cristal por cada super duos tomamos un cristal y lo vamos a pasar por cada super duos si por casualidad a ustedes le llega a pasar ustedes tienen un super duos tapado lo que tienen que hacer es tomar la aguja y empujar un poquito si no pueden con la aguja tomen una tijera con punta por ejemplo esta y hacer un pequeño empujoncito no mucho para que no se le vaya a romper el super duos pero para hacerlo con cuidado bien chicas como ya saben siempre le pido que nos sigan en nuestras cuentas tanto en instagram como en youtube como en twitter que compartan nuestros videos que compartan nuestros videos que se suscriban a nuestro canal para que nuestro canal siga creciendo así miren así miren así tiene que quedar miren que desde ahora se va viendo lindo verdad que compartan nuestros videos para que nuestro y que suscriban al canal para ahora perdón bueno suscríbanse al canal y compartan nuestros videos denle dedito hacia arriba suscríbanse y y denle a la campanita por favor para que youtube le notifique cada vez que hagamos un vídeo nuevo bueno chicas en esto aquí cuando terminemos de colocar los super los cristales número número 4 vamos a trabajar con la musasilla del número 8 y vamos a pasar una musasilla por cada cristal sin entrar a los super duos perdón que el hilo se me enredó en la tijera entramos así se ve un poco el hilo pero ahora él se va a tapar entramos y a esto le vamos a dar la puerta por completo hasta llegar aquí miren aquí voy a colocar mi última musasilla ante la número 8 entrado por el cristal 4 ahora yo quiero dirigirme a esa musasilla y voy a pasar por debajo de la super duos y el cristal y voy a salir a la musasilla a la musasilla 8 ahora yo voy a tomar vamos a trabajar con las musasillas de número 11 y vamos a tomar 5 musasillas de la número 11 y vamos a trabajar de musasilla a musasilla haciendo eso tomamos otra vez 5 musasilla de la número 11 y trabajamos de musasilla a musasilla ok vamos a adelantar y nos vemos aquí cuando estemos poniendo la última secuencia de las 5 musasilla si se puede miren y vamos a pasar por la musasilla 8 y nos vamos a quedar en la musasilla número 3 de las 11 que pusimos así así queda 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 un poquito así tiene que quedar vean lo que les estaba comentando sobre el hilo el hilo que se puede ver yo recomiendo que cuando vayan a elaborar este arete que lo hagan con este hilo recuerden lo que les he dicho miren lo hagan con este hilo nylon para que no se vea miren ven que queda totalmente invisible no se puede, no se puede, no se ve miren no se ve entonces ahora recuerden nos quedamos en el pico de las 3 ¿verdad? vamos a tomar una musasilla 11 vamos a trabajar ahora con los cristales 6 y musasilla 11 esa será nuestra secuencia un cristal, una musasilla, cristal y musasilla estamos trabajando con las musasilla 11 y vamos a buscar la musasilla número 3 de las 5 que pusimos anteriormente y vamos a pasar por las musasillas así, de esta forma otra vez una musasilla un cristal 6 y una musasilla buscamos la musasilla número 3 levantamos un poquito si tenemos que levantarla y pasamos así ¿ven? todo eso tenemos que recorrerlo ahora poniendo cristales y musasillas vamos a adelantar un poco para que nuestro vidrio no sea muy largo bien chicas miren aquí vamos a colocar nuestra última secuencia de las musasillas cristales 6 y musasilla 11 buscamos la musasilla del número 3 y entramos por la musasilla a esto si queda un poco así queda como que no tiene forma como que no sé pero entonces vamos vamos a darle la forma vamos a entrar hacia la musasilla cristal y nos vamos a parar en el cristal número 6 miren a esto estamos recorriendo cristal y musasilla ¿verdad? sin alar mucho porque no queremos que él se cierre y nos vamos a parar en ese cristal a pararnos en ese cristal que vamos a hacer ahora bien chicas ya que ustedes están ya hicieron este paso por completo ahora vamos a tomar 5 musasilla de la número 11 vamos a seguir continuando con la número 11 5 si vamos a tomar 5 musasilla y vamos a pasar miren nuestro libro sale de este lado vamos a entrar del lado contrario del cristal miren entrando la musasilla y quedándonos en el cristal número 6 ¿ven? lo vamos a hacer de nuevo para que ustedes lo puedan ver 5 musasilla nos pasamos por la azul a través del cristal dándole la vuelta al cristal musasilla musasilla y nos quedamos en el cristal así de esta forma este arete es muy muy fácil de hacer incluso hay varios vídeos ya prácticamente con haciendo esa misma técnica de ese arete simplemente que no tenía superdugo recuerden esa es una colaboración de una amiga muy querida me mandó esta imagen y me dijo vamos a hacerlo para regalarlo en esta cuarentena para que las chicas se mantengan entretenidas y como es un arete muy fácil de hacer gracias may arete spy may miren estamos haciendo lo mismo ahora yo voy a adelantar un poco solamente me faltan cuatro vamos a adelantar bien chicas aquí estoy poniendo mi última 5 musasillas para pasarme las musasillas cristal y llegar aquí arriba y quedarme en la número 3 de las primeras 5 que hemos puesto ¿verdad? entonces vamos a pasarnos y vamos a subir y nos vamos a colocar en la número 3 estoy trabajando así de este lado para que ustedes lo puedan ver lo que estoy haciendo ahora yo le voy a dar la vuelta para que me sea más cómodo y a esto vamos a tomar una musasilla 11 una 8 y una 11 y lo vamos a pasar por la número 3 de cada 5 que hemos puesto aquí lo que vamos a hacer e ir cerrando una 11 una 8 y una 5 así ¿ven? y nos vamos a pasar por cada 3 de esta forma yo voy a adelantar un poco para que ustedes puedan seguir en mi paso bien aquí estoy terminando de colocar mi última musasilla mi última secuencia de las musasillas 11 8 y 11 entonces ahora yo voy a buscar miren aquí donde están aquí arriba la musasilla 11 y voy a repasar todas las musasillas claro después que ponga el cristal ¿verdad? ahora vamos a poner nuestro cauchón plano vamos a hablar nuestro hilo así un poquito sin forzar mucho recuerden que estamos trabajando con cristales para que el cristal no vaya a romper nuestro trabajo entonces ahora a esto lo vamos a repasar pero sin antes mostrarles cómo queda en la parte delante miren qué belleza queda muy bonito de verdad que sí no sé si aquí se puede apreciar muy bien pero de verdad queda queda muy bonito y es un arete que no pesa para nada a esto vamos a darle la vuelta disculpen la bulla señora y a eso vamos a dar la vuelta recuerden que después que terminemos de darle la vuelta a todo eso a todo esto ¿verdad? vamos a hacer un pequeño remate le hacemos un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo aquí ahora sí yo voy a pasarme por las mozas sillas de arriba para mostrarle el cristal y lo vamos a colocar en estas mozas sillas de aquí del centro que las dos mozas que pusimos anteriormente aquí no vamos a quedar y vamos a tomar tres mozas sillas de la número 11 de esta forma y lo vamos a pasar por las número por esa por la que tenemos de frente entramos al cristal aquí ya estamos reforzando nuestro cristal también cuando pasemos ¿ven? así otra vez lo hacemos de tres mozas sillas pasamos por el cristal halamos un poquito y eso lo vamos a hacer todo el arete por completo hasta llegar aquí arriba cuando lleguemos ahí arriba no vamos a hacer esto vamos a tomar cuatro mozas sillas para hacer esto ¿ven? para poner el enganche bien chicas bien chicas como ya ustedes pueden ver ya yo terminé por completo ya yo terminé por completo de darle la vuelta miren con tres mozas sillas por cada dos ¿ven? y me quedé aquí en el centro para colocar cuatro porque aquí vamos a poner nuestro enganche y vamos a poner cuatro para que se abra un poco entonces vamos a hacer eso es lo mismo otra vez que vamos a hacer pero esta vez en vez de entrar por el cristal de esta forma no vamos a entrar por el cristal vamos a devolverlo por las mozas sillas así de esta forma cuidando de que no nos pinchemos nuestros dedos así alamos volvemos y lo hacemos así salimos de nuevo hacia la mozas silla que tenemos aquí y esto lo repetimos nuevamente para que en este trabajo quede seguro es muy fácil de hacer esta arete de verdad que sí se puede decir que es un arete de 10 minutos porque se hace sumamente rápido aquí bien y ahí queda eso ya ustedes saben pueden hacer muchas combinaciones yo quiero dirigirme hacia la parte de atrás del arete para bajar aquí así entrar en estas mozas sillas y hacer un pequeño remate por aquí bien trabajen con el hilo de su preferencia siempre se le he dicho mi recomendación para hacer este arete es que hagan que lo trabajen con el hilo nylon miren para que no se le vea aunque no se ve mucho pero si se nota un poquito entonces ahora vamos a abrir nuestros enganches con nuestras pinzas y vamos a poner miren que belleza pueden hacer también un dije con esto y agregarle una borla de verdad es muy bonito pueden hacer todo lo que se quiera todo lo que se puedan imaginar y hacer las combinaciones que más les gusten de verdad que sí es un arete muy pero muy hermoso aquí está de verdad que me encantaron gracias a la tienda Atregema por hacernos llegar el material y a nuestra amiga Maggi by Maggi Arete que no colaboró con nosotros con este con este hermoso con esta hermosa técnica para que ustedes se puedan quedar en casa y tengan y tengan esta este hermoso arete de verdad que sí gracias a nuestra amiga by Maggi y a la tienda y a la tienda Atregema pues chicas yo les comparto miren que lindo es de verdad que sí queda muy bello suscríbanse a nuestro canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras bienvenidas sean las chicas de la comodidad también un beso un beso un beso y un abrazo y un abrazo a todas de verdad que sí cuídense mucho y gracias a todas por el apoyo nos vemos pronto a otra entrega de Rincón de Rosy yo espero que esto les haya encantado el arete Rosmai de Rincón de Rosy